El Megaparque será un centro de recreación para más de 75 mil irapuatenses que viven en 18 colonias del sur de la ciudad. Así lo aseguró el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez al supervisar la tercera etapa de la obra. Venimos al Megaparque a supervisar ya antes de ponerlo en operación, ver detalles de cómo está quedando, si hay que hacer algunos arreglos. La verdad es que este Megaparque va a ser una zona recreativa para todas estas colonias del sur de la ciudad que no tenían un lugar en donde poder llevar a la familia los fines de semana, donde venir a hacer ejercicio. Con una inversión de 50 millones de pesos, el Megaparque cuenta con infraestructura de riego, andadores, bancas de descanso, áreas de juegos, ejercitadores, asadores, tres módulos de baños, iluminación LED, módulos de snack. Se diseñó para que sea sustentable en el riego de las áreas verdes, por lo que captará agua de lluvia con dos cisternas. El Megaparque cuenta también con una cancha de fútbol para fomento al deporte, variedad de plantas, árboles y tres accesos controlados para los visitantes.